Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 5 por 2, 10, baja el más, ahora esta otra, 9 por 1, 9 y ahora los de abajo, 9 por 2, 18. Arriba la suma es 19, ¿con el 18 se podrá simplificar? No, ¿verdad? Por ejemplo 18 tiene mitad, tercia, pero 19 no, así que fin. Arriba la suma.